Este es el helado artesanal, un helado artesanal que llevo 9 años trabajando en la calle, en el helado, sobre todo aquí en la plaza, no hay nada trabajando y lo que deja, deja ganancia, pero hay que ser ordenado para trabajar en el helado, y aquí conoce mucha gente uno a través de cómo trabaja aquí en el helado en la calle, conoce gente izquierda, así que yo creo que tiene que saber, aparte uno de trabajar en esto, en el helado artesanal, en la zona que trabaja en la fábrica, en la oriente, ahí está con el helado aquí, y hay que saber también, saber llegar a la gente, saber tratar a la gente, tener conocimiento de la ciudad también, porque ahí se llega mucha gente, muchos turistas, que a cada uno le consultan algunas partes específicas, sobre todo los museos que tiene que conocer, y uno tiene que dárselo a conocer, porque se acerca a la compañía de la ICA uno, cuando te preguntan, es artesanal, sí, y ahí sale la conclusión y le preguntan, bueno, dónde queda el museo, nosotros necesitamos saber tal cosa, y uno le va dando la explicación en colorativa, así que esto queda acá, queda allá, para que la gente se haya confundido, y vea que uno en el helado de la región, es una persona que ven del lado de la región, es igual de interesante como también la región, porque uno aporta a la región trabajando aquí en la calle, así que con el helado aporta mucho a la región, porque trae el turismo, el turismo es, uno trabaja con todo este tipo de cosas, toda cosa artesanal, es traer turismo, es ir viendo el turismo como se puede estar en cada ciudad. Gracias por ver el video.